¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que es muy importante el poder, el que la gente sepa que estás cantando, sobre todo mentalizado, que sea un show, que ellos la pasen bien, que el público la pase bien, que el público disfrute, que salga contento en el concierto y hablando bien del concierto. Entonces, pues siempre, tanto yo como toda la gente que estamos ahí arriba en la producción, que venimos con esas ganas y con esa entrega que podemos dar. Yo creo que el concierto va a durar entre 1 y 45, 2 más o menos, porque también los show largos de repente pueden cansar a la gente. Y, bueno, va a traer todos los temas desde el primer disco, desde Bella, No se ve el amor, Armando más, El Espacio, No hace Falta, No hay Mujeres, obviamente, Solado del Amor, 91.000, bueno, en fin, muchas canciones que el público me ha premiado con su atención.